El señor Michel, que me dio la confianza de nombrarme este cargo tan importante. Yo sé que la ciudadanía de Guayartense se ocupa para que el personal, todo el personal de la corporación tenga sus mejores condiciones laborales, así como sus mejores condiciones de vida y que el ciudadano guayartense confíe en la policía, que confíe en su policía y como dice el señor Michel, va a ser una policía que va a estar de la mano con la ciudadanía. Que tenga confianza que se va a llevar a cabo con todas las indicaciones y las instrucciones que gira el profe Michel. Muchas gracias. Muchas gracias.